Y esto va con cariño y respeto para Don Ángel Villamizar Hoy los hermanos Ramírez queremos homenajear al cantante más querido Don Ángel Villamizar Con su guitarra logrado conquistan los corazones, con su éxito grabado 27 producciones Con su guitarra logrado conquistan los corazones, con su éxito grabado 27 producciones Con tu sabrosura y con todo respeto te quise escribir este humilde verso Desde que era un niño te admiro y te aprecio, gracias por brindarnos todo tu talento Desde que era un niño te admiro y te aprecio, gracias por brindarnos todo tu talento La música campesina se ha hecho muy popular, gracias a los serranitos hemos podido lograr Que nuestro genero suele por Colombia y Venezuela, gracias a nuestro maestro Don Ángel Villamizar Que nuestro genero suele por Colombia y Venezuela, gracias a nuestro maestro Don Ángel Villamizar Todas tus canciones nunca morirán, tu voz parrandera será recordada Eres el mejor cantautor del pueblo, siempre cantaremos si tu regresaras Eres el mejor cantautor del pueblo, siempre cantaremos si tu regresaras Para mis amigos, Aranturo y Humberto Villamizar, sigamos luchando Oye tu sabrosura maestro Todas tus canciones nunca morirán, tu voz parrandera será recordada Eres el mejor cantautor del pueblo, siempre cantaremos si tu regresaras Eres el mejor cantautor del pueblo, siempre cantaremos si tu regresaras